Dos frecuencias, más fuerza, más auditorio, más ranchera Esta es la que si arremanga Ahora en dos frecuencias La nueva, nueva ranchera 107.5 y 1320 AM Siempre dos, son mejor que una Donde quieras La nueva, nueva ranchera FM Hola, mi nombre es Sergio Vega, el chacalito Hola, mi nombre es Raúl Castañeda, el sabrosito Y yo soy Ernesto Cepeda, el netillo arremangador Y juntos somos Los cinco de la arremangada Y andamos al 107.5 Escúchanos por la nueva, nueva ranchera La nueva, nueva ranchera 107.5 y 1320 AM